Hola, buen día. Soy Luis Hernández, embajador de ahorro de viajes y socio fundador de iBoomerang. Y en este video quiero hablarte acerca del rápido crecimiento que estamos teniendo todos los integrantes en nuestro equipo de iBoomerang aquí en Colombia y en más de 14 países donde nuestra organización cuenta con cientos de socios y de clientes. Si quieres ser un networker profesional, lo primero que vas a aprender conmigo es cómo ser un líder. Y vas a recibir entrenamiento de transformación mental. Vamos a leer libros, vamos a escuchar los audios adecuados, vas a aprender correctamente cómo desarrollar una carrera dentro del network marketing y necesitas por supuesto seleccionar el vehículo más rápido. Y el único vehículo que sabemos que ha demostrado ser el más rápido dentro de la industria de redes de mercadeo es nuestra empresa iBoomerang. Sin menospreciar la empresa en la cual te encuentres actualmente, debes considerar lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tienes en tu empresa? ¿En qué rango te encuentras? ¿De cuánto es el ingreso que estás recibiendo en este momento? ¿Estás teniendo el éxito que tú quieres? ¿Estás observando a mucha gente en los rangos más altos? Y eso sucede porque no tienes el coaching y el entrenamiento adecuado con una persona que tenga el recorrido y los resultados correctos dentro de esta industria. Simplemente te enseñan el producto, te explican el plan de compensación, te dicen que entre, que pagues un registro, y te digo sinceramente que esta situación no ocurre aquí en iBoomerang porque no te dejamos solo. Aquí en nuestro equipo contamos con entrenamiento de transformación mental donde ayudamos a que tu subconsciente entienda que tú puedes generar más de 5 mil dólares mensuales. Además tenemos excelentes herramientas de protección automatizada por internet y una de las cosas que tú agotas rápidamente es tu lista de conocidos y de contactos. Ok, si la has agotado porque te la pasas saltando de una empresa de multinivel a otra, acá te vamos a enseñar con poderosas herramientas cómo tú puedes tener prospectos y también tener clientes. Porque aquí en iBoomerang nos diferenciamos de las demás empresas de viajes, de turismo, de crucero, porque nosotros entregamos, obsequiamos o lanzamos un boomerang. ¿Qué es un boomerang? Es una plataforma de agencia de viajes online donde tus clientes compran sus servicios turísticos sin necesidad de ir a una agencia de viajes o utilizar cualquier otro motor de búsqueda como Booking, Privago, Stevia. Y tu cliente va a tener un ahorro de hasta un 35% y con ese ahorro te va a permitir a ti tener un ingreso extra, ganar comisiones y además de eso acumulas volumen para alcanzar los diferentes rangos. Si no quieres desarrollar una red de socios, muy sencillo, puedes tener una red de clientes a quien no le vas a vender absolutamente nada, solo le vas a obsequiar un boomerang a los viajeros frecuentes internacionales y ellos, por supuesto, estarán totalmente agradecidos porque le está obsequiando una membresía donde ahorra hasta el 35% y va a ser tu cliente de por vida. Además, nosotros contamos con un excelente robot que nos ayuda a traer a ese turista que le encanta disfrutar de sus vacaciones, ya sea para Calcún, París, Roma, en cualquier parte del mundo y además, ¿qué tal si construyes un equipo de 50 personas, de 50 socios, que cada uno de ellos tenga unos 10 clientes directos? Eso significa que tú tendrás 500 clientes indirectos y cuando estos 500 clientes paguen sus viajes a través de nuestra plataforma iGo, ese volumen también te va a ayudar a avanzar de rango en nuestro plan de compensación. Esa es una de las grandes diferencias con respecto a la otra compañía en donde los distribuidores tienen que estar vendiendo membresía, vendiendo paquetes turísticos, reclutando y reclutando, en donde no ganas dinero por los clientes y tampoco cuenta el volumen que hagan los clientes para avanzar de rango. Así que te invito a que formes parte de mi equipo, donde estamos ayudando a cada uno a avanzar a los rangos más importantes de la empresa, tales como directores, embajadores Zafiro, que ya factura más de 15 mil dólares mensuales, los embajadores Rubik que factura más de 40 mil, los embajadores Esmeralda más de 80 mil y nuestros embajadores Diamante más de 200 mil dólares mensuales y teniendo por supuesto ingresos bien interesantes. Te voy a dejar aquí en la descripción de este video un enlace que va directo a mi WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Te voy a explicar herramientas para que puedas tener clientes sin necesidad de buscarlo, o estar persiguiéndolo. Así que si quieres unirte a un verdadero equipo de trabajo donde vas a recibir un apoyo real para que avance a los rangos más importantes de iBoomerang y puedas así mejorar tu estilo y calidad de vida con una experiencia que pongas a tu disposición, porque he alcanzado rangos importantes en otras compañías y esta no va a ser la excepción. Así que te dejo mi enlace donde dice, quiero empezar mi carrera de negocio en iBoomerang. Para mí será por supuesto un placer darte la bienvenida y trabajar junto en esta increíble empresa que está rompiendo todos los récords de crecimiento en el menor tiempo y apenas estamos en prelanzamiento. Tenemos los mejores resultados, tenemos el mejor liderazgo de la mano de Holton porque con un producto tú puedes ganar dinero, pero con el correcto liderazgo puedes generar y ganar una fortuna. Soy Luis Hernández, embajador de ahorro de viajes y socio fundador de iBoomerang, networker profesional. Espero conocerte lo más pronto posible para edificar tu negocio, para enseñarte a cómo generar un ingreso extra de $1,500 de manera inteligente y con herramientas de tecnología en una presentación uno a uno. Así que deseo de todo corazón que sigan los éxitos en tu vida y nos vemos en las mejores playas del mundo.